Hoy se va uno de mis bebés y eso me parte el alma. Por eso, a sus nuevos papás les doy el mejor consejo. Pedigree Cachorro, el alimento que tiene leche, pollo y las vitaminas necesarias para un crecimiento saludable. Aún lejos de mí crecerá sano y muy feliz. Desarrollado en el Centro Waltham, Pedigree, recomendado por expertos criadores. Los nuevos Pedigree Biscuit son deliciosos y crujientes bocaditos enriquecidos con calcio para mantener limpios y fuertes los dientes de su perro. Nuevos Pedigree Biscuit, premialo diariamente con sabor y nutrición.